Y no quiere que me vaya Porque soy yo Que la pongo azul de la cama A ella le gusta Con el gusto lo disfruta Con la delfín Que en la cama se pone bruta Se gusta, te pone coqueta Cuando me ve Cuando te paso la mano Y cuando te vuelve el café Que lo que es Dime uno, dos y tres Me equivoqué Fue el dicho y lo manqué Otra vez, mami chula Tú estás buena Te voy a hacer un acorde Pa' que me pere de casa Comenzamos en la sala Terminamos en la cama El otro día No quiero que tú te vayas ¡Haz de ti! El cubano con su frío ¿Vale tu bala, amigo? Vamos a tirar directamente La bala aquí Y Santo Domingo Arriba Si yo no estoy casado Tú no tienes marido Entonces, ¿cuál es el lío? ¿Cuál es el lío? Si yo estoy pa' lo tuyo Y tú estás pa' lo mío Entonces, ¿cuál es el lío? Uno dice ¡Cuál es el lío! Y ahora, vamos a finalizar El viejejo con su frío Viejejo, tirate acá Para que ya termine esto Tienes la cámara Como él también Venga Esto es el demo del viejo Para que no te equivocas Pensé que estaba en pausa Para contar Pero no fue así A última hora me dijeron Que yo no estaba en pausa Pero yo voy a cantar a capela Porque no trajeron una pista Y tú no lo sabía Que yo soy artista ... Y aquí está cumpliendo Y aquí está cumpliendo Y aquí está cumpliendo Y aquí está cumpliendo No sabía que eres famoso Y no sabía que eres famoso Me diosan cruz Y me sentimos Me diosan cruz Si eres tijudo Quiere, quiera, bailar Dos, a su plena Segunda, no les escondes Eso Cuenta abajo De ahí y ahí De ahí y ahí Es de la muerte El viejo ya está pegado Y aquí está cumpliendo ¡Suscríbete al canal! Se gete o suena os veo lixcé año Ay yo, ay yo, ay yo, ay, ay yo, ay yo Se gete o suena os veo lixcé año Bang, 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 bang Medellino Medellino Pedellino Sig石 un cucarco pero está cárcel Es certainly ¡Gracias! 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 ¡Gracias!